Música Segunda de Reyes, capítulo 11, dice la Biblia que todo fue escrito para enseñanza nuestra. Nos dice así, cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Atalía es un personaje que fue muy tétrico, muy cruel, que usurpó el reino de Judá. Ahora, las tribus de Israel estaban divididas, eran 12, divididas en 10 tribus que se fueron para el norte con Samaria como capital y al sur Benjamín y Judá formaron el reino del sur con capital a Jerusalén. Y comenzó un enfrentamiento, algo muy serio, yo ya lo he predicado en nuestra ocasión, simplemente que tengo que ilustrar quién era Atalía. Atalía se casó con un señor Jorán, que era un hijo de un hombre piadoso, llamado Josafat. Josafat fue un hombre, un rey que se caracterizó por su temor a Dios, no hacer alianza con gente inconveniente, pero por algún error no supo conducir y que su hijo eligiera bien, si bien es cierto, ya cuando los muchachos, las chicas son grandes, ya toman sus decisiones, ellos eligen y creen saberlo todo y a veces no se escucha a los mayores, y esto quiero hablarle a los jovencitos que están presentes en esta noche. Atalía era hija de Jezabel y Acap, los reyes más perversos, más crueles que tuvo el pueblo de Dios. Era terrible, una mujer con apetencia de poder y no miró esfuerzo con tal de ella transformarse en reina. Dice la Biblia que ella un día que vio que su hijo, que podría haber llegado a ser, no lo fue porque es muerto, ella tomó a toda la descendencia real, todos los que descendían del rey David y los mató a todos. Ella cree haber eliminado a todos. Esta chica saca los genes de su madre, por eso son muchachos que van a elegir novia, cuando a usted le guste una chica, mire cómo es la vieja. No es determinante, pero es importante. Miren la familia, miren cómo actúan cuando usted vaya, ay, pero ella no es distinta. Miren, primero esté seguro, busque dirección de Dios. Hace un tiempo atrás, no mucho, dos o tres meses atrás, un profesional muy exitoso, uno en su especialidad, uno de los más prestigiosos que hay en la nación, estuve hablando con él, un muchacho joven, que tendrá unos 46 a 48 años, y él me cuenta, él viene de una familia muy acomodada, su padre fue el subprecedor, quien lo introdujo en el campo de la medicina, ya su papá ya no opera, porque tiene como 82 años, y su hijo ha tomado la posta, y bueno, heredó de su papá los conocimientos, la ciencia, pero él me dijo algo, él se casó con la hija de un pastor, de acá de una localidad cercana, bien, bien, bien al Gran Córdoba, pero él me dijo, ¿sabe qué me impactó, pastor? Yo tuve de todo de niño, dice, usted se puede imaginar, de todos los personajes de Argentina, de la política, de la ciencia, yo le he conocido de chiquito, me he criado con la flor y nata, pero algo yo tuve, no tuve en mi casa, que es amor. No es que me trataban mal, no es que me daban mala vida, al contrario, me daban todo y más de lo que yo necesitaba, pero no me dieron amor, yo no vi amor en mi casa, me casé con una mujer, tuve dos hijos, pero también fracasé, tal vez transferí lo que yo recibí de niño, él no echaba la culpa a la otra mujer, nada, la cuestión que es fracasé, y conozco una chica, esta chica que es la hija de un pastor, y ella me invita a su casa y me presenta a su familia, cuando entro, una familia sumamente pobre, una iglesia muy pequeñita, y yo pensé, si estos son los evangelistas, esto es el evangelio, dice. Bueno, pero como le agradaba a la chica como era, él fue, dice, pastor, entrar a esa casa, no tenían lo justo, menos que lo justo, pero entrar a esa casa, se respiraba un amor, yo vi como la esposa trataba al esposo, y como el esposo trataba a la esposa, que él dijo, yo algún día quiero tener lo que tiene esta gente, simplemente una acción, dice, mira, yo creo que tomamos unos mates, hay unas facturas, qué sé yo, y eso fue todo, porque no le daba para más, es una iglesia muy pequeñita, no hay diezmo, chiquita la iglesia, y si eso me interesó, a que yo me introdujera en el evangelio, a ver, cuál era la raíz de ese trato y de ese amor, dice, y cuando yo llegué a ese lugar tan humilde, eso me inundó, llenó mi vida, llenó mi corazón, y dije, si esta chica es como su mamá, Dios me va a dar una oportunidad de nuevo, para yo formar un hogar ya para toda la vida, arrastrando mi fracaso, mi dolor, pastor, me casé, hace dos años, toco la batería en la iglesia, estoy aprendiendo canto, porque no hay quien dirija, no es como su iglesia, me dice, ¿qué tiene mi iglesia? No, que tanta gente, tanto que tiene canto, eso no tiene nada que ver, lo que importa el corazón, digo, sí, pero me gustaría tener unos músicos, así me puse a estudiar canto, para poder, le dije, dice, y yo llegué, dice, me levantaba todos los días con morfina, por mi columna, yo tenía que operar, yo opero martes y viernes, y tenía que operar, y no me podía levantar del dolor, el día sábado, me dicen, si yo, claro, en el país de los ciegos, el tuerto reino, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué no trae un devocional, una palabra? Y yo me preparé con mucho temor, ¿qué iba a decir? Pastor dice, yo, dice, doy conferencia, en el mundo, de hecho está, que un día, me llama, y él estaba en Vien, en Austria, dando una conferencia, después me llama, en Canadá, después me llama, de Estados Unidos, y viaja por Europa, dando conferencias, pero pararme en esa iglesia chiquitita, que iba a tratar las cosas de Dios, me dio un temor, dice, y yo me preparé con mucho temor, qué iba a decir el domingo, pero mi preocupación era, mi columna, mi columna, que me tenía que inyectar morfina, para poder estar de pie, cómo me iba a desempeñar, ante la gente, qué iba a decir, yo siempre estuve enfermo, dice, y escuchaba los testimonios, pasaba una viejita, y me dolía en las rodillas, y bueno, y oraron, pues yo digo, pero por qué no fue al traumatólogo, si puede ir, y otra pasa, que tenía una uña encarnada, pero vaya al pedicuro, él pensaba todo eso en su cabeza, eso le trajo a él como un, como un descreimiento, que Dios podía hacer un milagro, dice, pastor, esa mañana, cuando yo me voy a levantar, para ir a la iglesia, me levanto, y ya no me dolía más la columna, hasta el día de hoy, hace dos años, juego al fútbol, tres veces por semana, hago gimnasia, estoy completamente sana, yo que era un escéptico, un increíble, Dios me sanó para su gloria, ¡guau! Me casé con esa chica, sé lo que es tener un hogar feliz, que haya amor, ¡vamos, vamos, vamos! Ese poder está aquí para sanar, para transformar, vio que los días domingo, antes invitábamos a la gente que dé testimonio, ¿no es cierto?, y la gente hacía fila, para, bueno, el señor le hizo un milagro, ahora con el tema de los encuentros, dejamos que los testimonios se den los días de encuentro, para que no nos consuma todo el tiempo de la reunión, así que quiero decir con esto, que Dios está aquí para hacer milagros, no importa quién se te oponga, esta mujer llamada Atalía, ella jura destruir toda la descendencia del rey David, la descendencia real, pero Josaba, hija del rey Joram, hija del rey Joram, hermana de Ocasía, tomó a Joás, hijo de Ocasía, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quien estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, es decir, lo metió a su dormitorio, note, esta señora, era la señora del pastor, del sacerdote, interesante la historia que vamos a ver ahora, y dice la Biblia, que así, de esta forma, que no lo mataran, y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová, seis años, y Atalía fue reina sobre el país, mas al séptimo año, envió Joaida y tomó jefe, es el sacerdote, el sacerdote que está escondiendo a un niño rey, un sacerdote que no ha sido preparado para eso, ese hombre no fue preparado en el arte de la finanza, de la política, él no fue, él fue preparado para entrar y ministrar en el atrio, en el lugar santo, y una vez, si le tocaba en suerte, entrar al lugar santísimo, para eso fue preparado, yo no fui preparado para ser político, yo me preparé, yo le puedo hablar a usted de hermenéutica, puedo hablar de teología, puede hablarle de los libros antiguos, puedo hablarle de los evangelios, los evangelios hipnóticos, en fin, puedo hablarle de todo eso, lo que tenga que ver con la fe, sé tratar con la gente, curso de psicología pastoral, cómo tratar en las diferentes áreas, yo no fui instruido en la política, aleluya, lo que sí estoy seguro, que estoy cuidando a niños, que van a ser rey, hay niños en edad, pero niños en edad, que tienen 40, 45, 50 años, gloria sea el nombre del Señor, y como el Señor nos dijo en una ocasión, que estamos formando al futuro gobernador de Córdoba, viene un predicador, de Houston, y de Nueva Jersey, llamado Tito Di Rocco, y dice exactamente las mismas palabras, un día aquí de la cadena, que creo que fue el miércoles de la cadena, que aquí estaba sentado el futuro gobernador, es decir, yo no me voy a meter en esas cosas, no voy a incursionar, y entrar en cosas que no sé, si a mí me tengo que sentar en una reunión de gabinete, me dicen muy bien, cuál es su conocimiento de una política agrícola o ganadera, cuál sería usted su función en el campo, o cómo haría para conservar el medio ambiente, la ley de minería, yo no entiendo de esas cosas, yo lo que entiendo es cuando Dios obra, aleluya, y entiendo que si yo llevo a la gente, a la presencia de Dios, ahí estará cubierto, y no hay nadie que lo pueda matar, bendito sea Dios, nadie va a matar tus sueños, yo te estoy profetizando en esta noche, por más que se levanten mil atalías, no van a tocar a los escogidos, y a las escogidas del Señor, que van a militar en el mundo de la política, bendito sea Dios, yo te estoy profetizando esta noche, no estoy jugando, no estoy perdiendo el tiempo, estamos preparando una generación, que va a transformar nuestra patria, y usted se va a acordar de mí, yo no sé si estaré físicamente aquí, pero un día se acordará de esta predicación, se levantarán mil atalías, pero nunca podrán entrar ellos, en la presencia de Dios, aleluya, en la presencia de Dios, es donde estamos seguros, por eso el Rey David, el Rey David dijo, es mejor un día en tu satrio, que mil fuera de él, entra a la presencia de Dios, cuando tenga temor, cuando tenga lucha, cuando usted sea calumniado, cuando usted sea atacado, cuando sea denigrado, métase a la presencia de Dios, por eso es necesario, que usted tenga un pastor tipo Joaida, aleluya, tuve una mujer muchos años, que con ella, con mucho esfuerzo, y con lágrimas, Dios nos levantó, para edificar cita con la vida, y ella me trajo mucha gente en la calle, que hoy son gente de bien, bendito sea Dios, a alguien le estoy hablando, en esta noche, a alguien le estoy hablando, en esta noche, bendito sea, el nombre del Señor Jesucristo, Atalía creía, que había liquidado, a todos, dice la Biblia, la palabra del Señor, por favor, nos dice, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 4, esto no se lo había dado, a los muchachos, en las notas, pero si me pueden ayudar, Primera de Reyes, aleluya, Primera de Reyes, si no yo lo voy a leer, 2, 4, para que confirme Jehová, la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, guardar en mi camino, andando delante de mí, y con verdad, de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará un varón, que se siente, en el trono de Israel, bendito sea el nombre de Dios, Atalía los quería liquidar a todos, pero se salvó uno, por una mujer, la mujer del sacerdote, que lo llevó, y lo tuvo 6 años, pero llegado el séptimo año, es decir, se cumple un espacio de tiempo, yo quiero profetizar en esta noche, yo no estoy predicando, estoy profetizando, que se cierra un ciclo, uy, yo no te sé decir con exactitud, tengo que ser brutalmente honesto, no sé por qué estoy diciendo esto, no son palabras mías, aleluya, lo que sí sé, que se termina un ciclo en el 6, el 6 es un número de hombres, es un número de esfuerzos humanos, pero entramos al 7, el número 7 es un número de Dios, es un número de victoria, de reposo, entramos en un tiempo nuevo, de parte de Dios, se terminó tu tiempo de estar oculto, se terminó tu tiempo de ser un ignoto, de ser ignorado, todos te ignoraron lo que no sabías, que tenía un pastor, que te llevó a la presencia de Dios, y te tuvo escondido, llega el tiempo de tu manifestación, bendito sea el nombre del Señor, te vas a manifestar en tu familia, te vas a manifestar en los negocios, te vas a manifestar en las empresas, usted vea, pastor, si apenas puedo apagar la luz, vas a apagar mucho más la luz, vas a ser generador, generador de energías, bendito sea el nombre de Dios, hay un tiempo nuevo, hay un tiempo nuevo, se cumple un ciclo en esta noche, se cumple un ciclo, no faltará varón, en el trono de Israel, en la casa de David, no faltará un varón, siempre y cuando, siempre y cuando anden en todos sus caminos, hay gente que me está entendiendo esta palabra, hay gente que me está entendiendo esta palabra, hay gente que está entendiendo esta palabra, yo no te estoy hablando de dinero, estoy hablando de gente que certifique esta palabra, oh gloria sea, al nombre del Señor Jesucristo, mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor, apasionante, más al séptimo año, envió Joaida, y tomó jefe de centena, capitane, gente de la guardia, y lo metió consigo en la casa de Jehová, mire, él no sabía de estrategia militar, él no fue preparado, él es un sacerdote, él no sabe la función de un comandante jefe, no sabe cómo se arma un ejército, pero él sí sabe, que en la presencia de Dios, hay victoria, en la presencia de Dios, hay victoria, trajo a los jefes de los escuadrones en el día de reposo, que era el cambio de guardia, que te lo voy a explicar, cuando se está cambiando la guardia, aleluya, los trae al templo de Jehová, dice la Biblia, y mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros, tendrá la guardia de la casa del rey, en el día del reposo, porque era el cambio de guardia, en el día del reposo, otra tercera parte, estará la puerta de sur, y la otra tercera parte, en la puerta del postigo de la guardia, así guardaréis la casa, para que no sea allanada, bendito sea Dios, nadie va a allanar tu casa, nadie va a allanar tu casa, el ángel de Jehová, acampa alrededor, Dios ha activado ángeles alrededor de tu vida, de tu matrimonio naciente, recién casado, abuelo, sus nietos, Dios le ha activado ángeles, te estoy profetizando, que Dios ha activado ángeles alrededor de tu vida, de tu casa, de toda tu familia, no habrá diablo que la llane, bendito sea Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, más las dos partes de vosotros, que salen el día del reposo, tendréis la guardia, de la casa de Jehová, junto al Rey, y estaréis alrededor del Rey, por todos lados, teniendo cada uno en sus armas, en la mano, y cualquiera que entrar en las filas, será muerto, y estaré con el Rey, cuando salga, y cuando entre, los jefes de Centena, pues, hicieron todo, como el sacerdote Joaida, le mandó, y tomando cada uno de los suyos, esto es lo que entraba en el día del reposo, y lo que salía en cambio de guardia, el día del reposo, vinieron al sacerdote Joaida, y el sacerdote, dio a los jefes de Centena, las lanzas, y los escudos, que habían sido del Rey David, que estaban en la casa de Jehová, señoras y señores, atención, las armas de Dios, están en su casa, no están en la casa de gobierno, no están en el Parlamento, por más que nos saquen leyes furtivas, usted sabe que no ha salido en ningún lado, solamente una nota muy chiquitita, una sección de la Cámara de Senadores, a mano alzada, trató la reforma, de la ley de educación, para introducirnos todas estas leyes perversas, eso no salió en ningún lado, eso se ordena, y ha salido, en estos días, usted lo leyó en el diario, no lo vio, porque sale chiquitito, son trampas diabólicas, que han preparado, para destruir, la sociedad argentina, pero yo quiero profetizarles, que no podrán, dice el señor, los pondrá en ridículo, porque las armas, en esta milicia, no son carnales, sino espirituales, en Dios, para destruir fortalezas, en la presencia de Dios, están todas las almas, que necesitamos, para desbaratar, las puertas del infierno, oh, dele fuerte ese aplauso a Dios, dele fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, dele fuerte ese aplauso, aleluya, 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 Dios está aquí, vengan los tambores, vengan los tambores, vengan los músicos, vamos, 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 dele fuerte, 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 que vengan los músicos corriendo, quiero redoble de tambor, estamos llamando al pueblo, a la guerra, estamos cuidando, a los que van a ser reyes, estamos cuidando, a los que van a ser reyes, más fuerte allí arriba, venga, venga, la batería, rápido, corriendo, no hay tiempo para perder, son tiempos de vida o muerte, vamos, vamos, corra, corra, me da bombo, me da redoble de tambor, más fuerte, más fuerte, que Dios está aquí, estamos provocando, estamos provocando, en el mundo espiritual, la manifestación gloriosa, de los hijos de Dios, prometida para los últimos tiempos, aleluya, aleluya, estamos, estamos, no, 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 eso, redoble de tambor, como marcha un ejército, por eso, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, se oye el tambor de guerra, las almas de David, están para los valientes, vamos, 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 Gloria, más fuerte, que es para Dios, estamos librando una guerra espiritual, estamos profetizando, que estamos cuidando a los que hoy son niños, mañana serán reyes, y los de la guardia, siga, siga, y los de la guardia, se pusieron en fila, y en donde cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho, de la casa, hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey, aleluya, todavía no había sido ungido, todavía no había sido coronado, con la corona regia, aleluya, sacando luego, Joaida, al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, le puso la corona y el testimonio, ¿sabe lo que era el testimonio? Eran los pergaminos sagrados, era la palabra de Dios, en la cabeza, una corona, pero en la mano, la palabra de Dios, hasta hoy, el imperio británico, cuando coronan un nuevo rey, la corona, y una Biblia en la mano, por eso los inútiles de hoy, no saben, y niegan, a poner sus manos sobre la Biblia, inútiles, hijos del diablo, el diablo algo sabe, que si ellos ponen las manos, que ellos decían en esta sentencia, que la patria, que Dios y la patria, me lo demanden, Dios y la patria, más Dios que la patria, se los va a demandar, bendito sea, por eso, a todos los que son reyes, siempre tengan cuidado, no solo de portar la corona regia, sino llevar el testimonio en la mano, y en el corazón, bendito sea, porque de la abundancia, del corazón habla la boca, y es lo que necesitamos, que hablen nuestros políticos, la palabra de Dios, 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 se secará la hierba, se marxitará la flor, más la palabra del Dios nuestro, permanecerá para siempre, profetizo, profetizo, que habrá hombres y mujeres aquí, que en el Senado, en concejales, en la comandación, levantarán la palabra del Evangelio, porque están siendo coronados, como reyes y sacerdotes para Dios, Apocalipsis capítulo 5, verso 10, se viene un cambio, se termina un ciclo, seis años, viene un ciclo nuevo, viene un ciclo nuevo, Aleluya, ya no nos van a seguir engañando, dice la palabra del Señor, y oyendo a Talía, el estruendo del pueblo que corría, ella se encabulló entre el pueblo, y entró al templo de Jehová, y cuando miró, y aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros, junto al rey, y todo el pueblo se había regocijado, y tocaban las trompetas, entonces a Talía, rasgando su vestido, clamamos en cuello, traición, traición, todos los traicioneros, quieren que ser, creen que son como es, todos los traicioneros, creen que son como es, ella gritaba lo que ella era, porque ella llegó, usurpó el trono, de forma terrible, sanguinaria, viene sentencia, contra la obra mala, comienza el 11 de agosto, oh gloria, oh gloria, ellos están seguros en su palacio, pero saben que el pueblo va a gritar, y va a ser estruendo, el pueblo hará estruendo, y gritará, gloria a Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, mas el sacerdote, mandó a los jefes de centena, que gobernaban al ejército, y dijo, sáquelan fuera del recinto del templo, y al que siguieren, bátenlo en espada, porque el sacerdote dijo, que no la matasen, en el templo de Jehová, esos van a morir fuera del templo, la cárcel les espera, no lo maten en el templo, sáquenlo fuera, y abrieron pues paso, y en el camino, por donde entraban los del caballo, a la casa del rey, allí la mataron, donde andaban los caballos, quedaba todo el estiércol, toda la merde, en francés, la merde, yo creo que cuando a un artista, le desean suerte, le dicen, merde, merde, porque si en la puerta de los teatros, los señorones y las señoronas, iban a las obras de teatros, estacionaban sus carragas, y los caballos hacían su mugre, había un camino, donde entraban los reyes, pero un camino para los caballos, todos los que estafaron al pueblo, van a morir, en el camino de la mierda, esto es palabra profética, de esta noche, esto no es juego, nunca mis hijos, escucharon decir una grosería, una mala palabra, jamás, que uno de mis hijos, mis nietos, mis nueras, mis hermanos, me hayan escuchado una mala palabra, que el nieto tengo que decirlo como es, porque es profético, en el camino del izquierdo, ahí murió, porque había un camino real, aleluya, aleluya, entonces, Juayda hizo pacto entre Jehová, el rey, y el pueblo, habrá pacto, se van a acordar mis palabras, se van a acordar, yo no sé si voy a estar físicamente, pero ustedes se van a acordar lo que le dijo, que va a ser un pacto, los pretendidamente grandes, van a hacer pacto, delante de los sacerdotes, en el templo, con Dios, con el poder, y con el pueblo, aleluya, bendito sea Dios, y todo el pueblo de la tierra, entró en el templo de Baal, y lo derribaron, asimismo, despedazaron enteramente, sus altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote, puso guarnición, sobre la casa de Jehová, después tomó a los jefes, de la centena, los capitanes, la guardia, y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey, desde la casa de Jehová, vinieron por el camino, de la puerta de la guardia, de la casa del rey, ese otro camino, ese otro camino, alfombrado, y sentó el rey, en el trono del rey, y todo el pueblo de la tierra, se regocijó, y la ciudad, estuvo en reposo, habiendo sido a Talía, muerta a espada, junto a la casa del rey, y era Joás, de siete años, cuando comenzó a reinar, el niño rey, una mujer de Dios, un hombre de Dios, salvaron al rey, y se cumplió la profecía de Dios, que nunca iba a faltar rey, en la casa de David, oh gloria a Dios, entraremos por la alfombra, por el camino del rey, a los lugares de autoridad, entraremos al trono, acuérdese lo que le digo, la maldad no va a ganar, el bien siempre triunfa, aleluya, aleluya, tú la palabra es esta, tú la palabra es esta, fuerte, es fuerte esta palabra, pero en la presencia de Dios, es donde nosotros, estaremos tranquilos, hace casi dos mil años, nació un niño, en Belén de Judá, y vienen unos magos, de más de mil quinientos kilómetros, y dijeron, a su estrella, que hemos visto, en Oriente, venimos a adorar, al rey, que nació en Judá, dice que toda la ciudad se turbó, me da tiempo de turbación, dice que Jerusalén se turbó, con Herodes, y todos sus sabios, llamó a toda flor y nata, de los sacerdotes, y le preguntó, ¿dónde van a ser? ¿dónde van a ser? Ese es el error de ellos, ellos buscan, ¿dónde va a nacer el rey? El problema es que nosotros sabemos, que ya nació el rey, que él viene pronto, a buscar a su iglesia, ya de juzgar a los vivos, y a los muertos, que él viene, que él viene, y hoy le vamos a recordar, en el pan y en la copa, dale fuerte ese aplauso a Dios, dale fuerte ese aplauso a Dios. ¡Aleluya! 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 Especialmente a la gente mayor de 60 años, van a terminar sus últimos días, coronado de honra y de favores. No tenga miedo, pueblo. Hubo confusión, hubo miedo, hubo terror, en los días previos, cuando reinaba Atalia, pero llegó el séptimo, el séptimo año. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así como la muerte, entró por uno a este mundo, dijo el apóstol Pablo, mucho más, reinarán en vida, no solo en el cielo, en vida, los herederos de la justicia. Nosotros somos herederos de justicia, de bien, y no de mal. Que no somos perfectos, no somos perfectos. Que tenemos falla, tenemos falla, pero amamos a Dios. Y hemos escogido, un día, en los santos de Jehová, que miles, fuera de ellos. Por eso hoy vendremos con temor y temblor, al pan, y a las copas. Y comeremos al Rey, y beberemos al Rey. Pero acuérdense lo que decía, que no entregaron su corazón, que no son de doble ánimo, sino que temieron a Dios, y anduvieron en todos sus caminos. No faltará quien reine, en el reino de David. Se cumplió la palabra, y se cumple esta noche la palabra. Se cumple la palabra, proféticamente, se cumple la palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para los tiempos que vienen, no tengan miedo. ¡Aleluya! Es hora de que hay que poner lo que hay que poner. No vamos a morir en el muladar. La Biblia dice que Él nos rescata nuestra vida del muladar. El muladar eran los excrementos, donde se hacía, se pisaba en la rueda de molinos. Ese era el muladar. La orina y el excremento. Para no decirlo otra vez, esa palabra. Pero usted sabe lo que habla. ¡Aleluya! La Biblia dice que Él nos rescató del muladar, del medio de la... ¿Por qué se va a andar revolcando en el pecado, en lo que dije antes? ¿Por qué se va a revolcar? ¿Por qué va a dormir en la cama ajena? ¿Por qué va a compartir la almohada con un extraño o con un extraño? ¿Por qué sus labios hablan mentira, se corrompó... Corre... Corre... Eso es. Se corrompe... Para tener un bien material efímero. ¡Aleluya! Los traidores mueren. ¡Traidor! ¡Traidor! Gritaron. Los traidores creen que todos son como él. Los que no sabía que era un espacio de tiempo profético. ¡Aleluya! Por eso hoy, para venir y comer del pan, no es de cualquier manera. No es que yo viva mintiendo, haciendo trampas, engañando al hermano, por más pastor que sea. ¡Guay, pastor! Doble condenación tiene. Porque al que más sabe, más se le demanda. Que Dios nos añada gracia a todos. Y que nos podamos humillar en tu presencia. Y no volver al muladar de un día donde Dios nos sacó. No se revuelquen el muladar. Por eso quemaron el templo pagano de Baal. Los derribaron. Y no hubo más memoria de él. Y pusieron guardia. Por si alguien tenía la tentación de volver atrás. De volver a la... Esta noche es una noche de misericordia. Decir, Señor, perdóname. Yo me volví al muladar. En otras palabras, volví a la... Cierre sus ojos. Si tiene algo de qué pedir, perdona a Dios. Donde está, doble su rodilla. Y pida perdón a Dios. Y usted también, pastor Vilar, y usted también, músico, cantante, gloria a Dios. El que tenga algo para decir, perdón, Señor. Yo me arrepiento. Yo quiero participar dignamente. Aleluya. No me va a matar Atalía. A mí no me va a matar Atalía. Yo voy a preservar al niño rey. Oh, gloria a Dios. Para que él pudiera reinar a los siete años es porque tenía sabios alrededor. Entienda, pueblo. Se creen muy pícaros y gobiernan a su antojo y no buscan consejeros. Y en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Eso lo encontré dentro de la iglesia también. Gente que cree que ya tiene que ocupar un puesto y porque él cree y porque él estima. Porque eso es lo más fácil. Traidor. 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 Mire cómo terminan los traidores como Judas. Se reventó la cabeza cuando se colgó de aquel árbol y ese campo se llamó campo de sangre. Señor, perdónalo. Perdona nuestros pecados y los míos, Señor. Perdónalo. Perdónalo. Ayúdanos a ser mejor cada día. Así como te lo pido en la cadena, en las metas, yo quiero ser mejor. Quiero ser un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor pastor. ¿Y cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta, Dios? No tengo temor de confesar esto delante de la gente porque sé que hay un Cristo que reina y que perdona y que restaura. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y el que me confiesa, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Yama Ramakandiri Birikanda. Yama Ray. Hable, hable con Dios. Que salgamos esta noche hinchidos de paz, de bendición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta juventud preciosa, estas mujeres preciosas, hombres valerosos, matrimonios que luchan contra viento, tormenta y María para seguir juntos hasta que la muerte los separe. Los traidores enseguida huyen por el camino del Muladara. Pero usted fue reservado para un camino alfombrado, el camino del Rey, donde pasan los reyes. Recuerde que tiene soldados, centenas, un callama, sanda, rabacaya. más son los que están con nosotros que los que están contra el nuestro. Aleluya. Perdónanos, Señor, y perdóname a mí también. Perdóname, Señor. Pensamientos, actitudes por la sangre de Cristo, preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias.